El tema 2 de la exposición se titula La guerra de los símbolos. Porque finalmente eso fue una lucha entre la continuidad de los elementos culturales de la tradición mesoamericana y la imposición de una nueva iconografía que también tenía que ver con una nueva religión para los indígenas, que fue el cristianismo. Una de las piezas emblemáticas, no solo sobre el tema sino en la exposición, es este monumento azteca que se llama El Teocali de la Guerra Sagrada. Está fechado alrededor del año de 1500 y es una piedra donde hay elementos que refieren el mito sobre la fundación de la gran Tenochtitlan. Es la iconografía que directamente se relaciona con nuestro escudo nacional. El Teocali de la Guerra Sagrada